3, 2, 1, GO! Round 1, Fight! Ja! Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, muerto para aquí, muerto para allá Bienvenidos a la cresta Dame tu cosita, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Bienvenidos a la cripta Muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Muerte para allá Muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita, dame tu cosita Dame tu cosita, dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Muérete para aquí, muérete para allá Muérete para aquí Muérete para aquí